Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Consejo al Día. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el aumento de la tasa de desempleo en la capital. Conoceremos también la opinión de las personas que diariamente se enfrentan a las limitaciones del mercado laboral. Además, tendremos un resumen del debate sobre establecimientos educativos y legales y nuestros concejales, como siempre, siguen respondiendo las preguntas ciudadanas. Bienvenidos. Desde el Consejo se denuncia que Bogotá se encuentra por encima de la media de desempleo a nivel nacional y se pide tomar medidas para mitigar esta situación. Para mejorar las condiciones laborales en Bogotá se insta a fortalecer las políticas públicas. Esto teniendo en cuenta las últimas cifras del DANE que indican que la tasa de desempleo en la ciudad es del 10,5%. Esto se corresponde a las débiles propuestas que en materia de política de empleo, de formalización laboral, quedaron establecidas en el Plan Digital de Desarrollo que para fortuna nosotros no lo votamos. Dos, está demostrado que la población desempleada hoy en la ciudad supera las 500.000 personas. Según el concejal, esta situación tiene que ver con el número de trabajadores informales en la ciudad. Según el IPES expresa, en un registro que tienen ellos, que hay aproximadamente 51.000 personas que trabajan de manera informal en las calles y en el espacio público de Bogotá. Pero la personería en un informe ofrecido en un debate de control político al Consejo Capitalino informa que aproximadamente son 176.000. De acuerdo con el concejal Nieves, es necesario intervenir la formalización de estos trabajadores informales y así fortalecer el empleo público. Consejo al día habló con una de las miles de personas que está en la búsqueda de empleo en la capital del país para conocer cuáles son sus dificultades a la hora de encontrar un trabajo. Sin duda, uno de los más afectados por la situación económica del país y de la ciudad son los jóvenes. Según las últimas cifras del DANE, más de 3.400.000 jóvenes entre 18 y 27 años están buscando trabajo en Colombia. Este es el caso de María Elena Cortés, una joven que a dos años de graduarse de su carrera no ha podido iniciar su vida laboral. En realidad es muy complicado porque las oportunidades y las ofertas laborales que dan son como tres años de experiencia, dos años de experiencia, pero entonces si ellos no nos dan la oportunidad de tener así sea un año de experiencia es muy complicado. A esto se suman los gastos a la hora de buscar empleo. Yo escojo por localidades, por parques, entonces me voy del norte, bajo hasta el 85. Ahí pues se van, no sé, pueden ser unos dos transportes por Transmilenio. El Transmilenio pues es de 2.400. Entonces ponle tú más las hojas de vida, más no sé si te antojas de una gaseosa, alguna bebida o el almuerzo. Entonces en eso se van por ahí unos 25, 30 mil pesos. María Elena, así como miles de jóvenes en Bogotá, espera que el panorama laboral cambie y pueda ejercer su profesión. El Consejo de Bogotá realizó un debate de control político acerca de las instituciones educativas ilegales en Bogotá. Acá les mostramos lo más destacado de la sesión. Se estima que en el 2018 cerca del 80% de los establecimientos privados educativos en Bogotá recibieron quejas de ciudadanos por incumplimientos en normatividad. Las situaciones que más se presentan en varios casos son instituciones que pueden tener licencia para un programa, pero ofrecen modalidades no autorizadas. O tienen licencia de funcionamiento para operar en una sede y utilizan una sede no autorizada. ¿Cuántos garajes educativos tenemos a lo largo y ancho de la ciudad? En los barrios, en las centralidades de cada una de las 20 localidades. Pero como no están inscritos, son o no son objeto de inspección, vigilancia y control. Cerrar las brechas de brindar mayores oportunidades de educación superior a los de menores recursos, llevaron al gobierno nacional a flexibilizar las normas y requisitos, dando paso a este fenómeno de las denominadas universidades de garaje. También se expusieron las faltas específicas en las que han incurrido las instituciones. Incumplimiento en la infraestructura administrativa, maltrato escolar, útiles, inútiles, violación al derecho a la educación, entre otros. ¿Quiénes son los más impactados sobre ese incumplimiento? Obviamente los núcleos familiares, obviamente los estudiantes. Según un sector del consejo, la labor de vigilancia ejercida por la administración ha sido insuficiente para poder sancionar sobre estos establecimientos. Los concejales siguen respondiendo las preguntas de ustedes, los ciudadanos. Esta vez el concejal Roberto Inestrosa nos habla sobre el estado de los andenes de la ciudad. Mi nombre es Esteban Palencia y mi pregunta va para el concejal Roberto Inestrosa. Hay una gran problemática con los andenes rotos de la ciudad y me gustaría saber qué se está haciendo desde el consejo para solucionar esta problemática. Esteban, muchas gracias por su pregunta y por su interés en el papel del Consejo de Bogotá. Aquí estamos haciendo debates de control político y estamos hablando de la necesidad de que los andenes estén en buenas condiciones, de que la gente pueda caminar con seguridad, con tranquilidad. Ahora resulta que en Bogotá la mitad de los andenes están en pésimas condiciones, son trampas mortales. Hay 28 millones de metros cuadrados de andenes. De esos 28 millones, hace dos años estaba el 40% del franco deterioro y hoy empezamos al 51%, es decir, en vez de haber mejorado, han empeorado. Se habló de unas partidas presupuestales bastante importantes, 300 mil millones de pesos para andenes en Bogotá, llegar a construir un millón de metros más, pero efectivamente lo que estamos denunciando es que no se ha hecho. Hasta aquí Consejo al Día, a ustedes como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Consejo de Bogotá, en YouTube nos encuentran como el Consejo de Bogotá en TV. Hasta pronto. ¡Gracias!